Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días... Y quieren hacernos responsables de su muerte Pero Pedro y los apóstoles respondieron Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos Después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado Nosotros somos testigos de estas cosas Y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen Al oír esto, el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos El rey Herodesagripa mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan Oh Dios, que te alaben todos los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios, que te alaben todos los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben todos los pueblos Que todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro Para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos Por eso sufrimos toda clase de pruebas Pero no nos angustiamos Nos abruman las preocupaciones Pero no nos desesperamos Nos vemos perseguidos Nos vemos perseguidos Pero no desamparados Derribados Pero no vencidos Llevamos siempre y por todas partes La muerte de Jesús en nuestro cuerpo Para que en este mismo cuerpo Se manifieste también la vida de Jesús Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida Y como poseemos el mismo espíritu de fe Que se expresa en aquel texto de la escritura Creo, por eso hablo También nosotros creemos y por eso hablamos Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús Nos resucitará también a nosotros con Jesús Y nos colocará a su lado con ustedes Y todo esto es para bien de ustedes De manera que Al extenderse la gracia a más y más personas Se multiplique la acción de gracias Para la gloria de Dios Evangelio según San Mateo Entonces la madre de los hijos de Zebedeo Se le acercó con sus hijos y postrándose Le pidió un favor ¿Qué es lo que quieres? Le dijo Dísele a ella Manda que estos dos hijos míos se sienten Uno a tu derecha y otro a tu izquierda En tu reino ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos Dísenle Díseles Jesús Mi copa sí la beberéis Pero sentarte a mi derecha O izquierda No es cosa mía el darlo Estos lugares serán para quien estuviera preparado por mi padre Al oír esto los otros diez Se indignaron contra los dos hermanos Mas Jesús los llamó Y les dijo Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio Y los grandes les hacen sentir su poder No ha de ser entre vosotros El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero Será vuestro esclavo Como el hijo del hombre no ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar su vida como rescate por muchos Y a dar su vida como rescate por muchos